Bueno, ¿cómo van? Esta es otra parte del video. Encontramos aquí una reproducción de Jurassic Park. La verdad que se ven bastante reales. Un local de hoy. Me lo arranca. Bueno, super la... La calidad con la que están hechos los robots. Un poco terrorífico. Bueno. Yudad Sin Fuhr también se hizo acá. Bueno, llegamos a la parte de aquí ya de afuera. Es super linda la vista. Es una vista del mar. Ah, bueno. Así se ven las montañas. Super altas. Y bueno, estas montañas son perfectas para este tipo de películas. Se ven muy bien para este tipo de películas. Y bueno, una vista del mar. Allá hay alguien que está surfeando. No creo que se alcance a ver. Pero igual decían que esto está lleno de tiburones por todos lados. Es muy bonita la vista. Muy bonito. Lo voy a ir a conocer. Pero... La gente se mete a bañar. Sin embargo, hay tiburones. Cuando llegué la primera vez, vi un tiburón 50 centímetros, tiburón cabeza de martillo, a la entrada, a la orilla. Estaba en la orilla y lo habían pescado. Estaba bebé y lo soltaron. Y bueno, vamos a ir con el recorrido. Esto es una vista de Nihawai. Me ha gustado bastante. Mucho japonés. Me ha quedado algo sobre el reikamehamehan. No tenía ni idea que... Eso tenía que ver algo de la vida real. Bueno, es para todos Nihawai. Chau.